Gracias por ver el video 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 Y el mensaje de Silo se transformó para mí En una experiencia Y bueno Ha habido siete premios Hemos ganado siete premios Quizás el de más imagen Entre comillas Ha sido uno en Hollywood En el Hollywood International Independent Documentary Bueno y por último Quiero agradecer a los organizadores De este evento Es el preestreno más grande de Europa Harán entrega de la estatuilla Rosa García y Pepa Benítez Concedemos el galardón de honor A la película dirigida por Pablo Labín Y al recoger Porque recoge sin duda Y difunde la referencia trascendental De la no violencia activa En la hora de Silo Aunque la entrega de galardones Y reconocimientos Será el próximo 7 de octubre Aquí en Madrid Hemos querido aprovechar la ocasión De este preestreno Y la visita a Madrid De una de sus productoras Ana Lome Para hacer entrega De este galardón de honor En agradecimiento A vuestra labor Muchas gracias Y aquí está Muchas gracias Esto es lo que quería Ken Dickinson Para ti Ana Con este festival Y con la película que empezó En el 2015 Tengo la sensación De que se ha producido No sé Un aire Una brisa Que nació en Punta de Vaca Hace mucho tiempo Que está renaciendo Y está reconstruyendo Todo el planeta Con esta película Que ustedes han hecho Paz, fuerza y alegría Para todos Gracias ¡Gracias! 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 Paz, fuerza y alegría Paz, fuerza y alegría ¡Gracias! 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 Gracias.